El escritor Mario Mendoza está haciendo equipo con Miguel Polopolo y J.P. Hernández para decirle a Gustavo Petro Narcisista, paranoico, gurú religioso y que tiene una secta Ay, me entristece bastante hacer este video Como lector y seguidor de su trabajo me choco con una gran desilusión que se resume en cuatro palabras Mendoza nos llamó sicarios y pistoleros digitales A quienes decidimos hacer una crítica a su crítica contra el gobierno Simplemente por considerarla básica, ciega ante su propio pasado Desubicada de lo que ha sido la historia política contemporánea de una Colombia desmembrada Es que se le olvidó a Mario Mendoza como opera el poder político tradicional en este país Se le olvidó que fue ese poder el que propició un intento de censura a su obra Tras el éxito de su libro Satanás Que lo hizo creer incluso que eso iba a determinar su muerte literaria Sumado a que, como él mismo lo cuenta en la página 176 de su libro Leer es resistir, el uribismo simplemente lo rechazó cuando lo consideró un personaje sospechoso Alguien difícil de catalogar cuya verdadera identidad estaba más cerca de la izquierda Que de la gente emprendedora y, abro comillas, decente de la derecha Sin embargo, hoy lo que a mi juicio es una ceguera política Estancó y acortó el análisis que el escritor realizó contra Petro Al punto de llevarlo a caer y reafirmar todos esos imaginarios que han querido instaurar en el pensamiento de las personas contra el presidente Olvidando incluso que en el pasado él también fue víctima de esa misma imposición de falsos imaginarios Que pretendieron instaurar en la mente de los lectores en su contra Voy a mencionar rápidamente tres puntos desde donde creo que Mario Mendoza Queriendo o no, contribuye a promocionar estigmas que se han difundido con desinformación y verdades a medio contar Para decir que es que Petro es paranoico, que necesita ser visto por un psiquiatra Que es drogadicto, que su narcisismo está acabando con el país Que estábamos mejor con Tuque Es la historia de un escritor que se volcó contra sus propios lectores Para quedar bien con quienes en el pasado fueron sus propios verdugos Recuerden que pueden ampliar esta información en las columnas que he escrito para los medios de comunicación alternativos aliados Como Voces y Al punto Número 1 Dice el escritor que no podemos caer en la trampa de Petro y tenemos que defender el país Pues bueno, si de algo hay que defender al país es del temor especulativo que generan los medios en donde el mismo Mario Mendoza trabajó Y que le hacen pensar a personas como él que hoy en Colombia no hay una democracia sino una cuasi dictadura Él en su columna sí, hasta mencionó a Nicolás Maduro y no le faltó sino escribir Nos vamos a volver otra Venezuela Mendoza jura que en el país hay una gran inestabilidad política Por lo que me parece obligatorio recordarle que Colombia nunca en su historia había tenido un tránsito tan democrático como el que está viviendo hoy Y obviamente estamos dentro de un conflicto político en el que existen y existirán infinidad de tensiones de parte y parte Pero son normales en la democracia Por eso esa inestabilidad que él menciona no va al lugar Número 2 Mario expresa con mucha tristeza que Petro fácilmente hubiera podido cumplir todo lo acordado en los acuerdos de paz sin problema Y que hubiera podido reformar de fondo la educación cambiando la nación para siempre Ah, y es que transformar el sistema de educación en Colombia Que históricamente ha beneficiado a los privados y dejado en detrimento al sector público Es muy fácil y puede hacerse ni siquiera en cuatro sino en dos años, ¿cierto? Lo mismo con el cumplimiento del proceso de paz que anteriores gobiernos nunca sabotearon No señor Se nota que Mendoza no ha escuchado a Paloma Valencia pedir y trabajar para que se acabe la universidad pública No vio que la oposición casi logra equiparar constitucionalmente la educación pública con la privada En las modificaciones que lograron meter en el proyecto de ley de reforma a la ley 30 Y se le olvidó que hay estructuras en Colombia que tranquilamente tienen más poder que el Estado mismo Otra cosa que ha mencionado en sus libros y que hoy parece obviar Aún así, la educación, la paz y la democratización de la tierra Podemos decir que han sido aspectos centrales en los que se ha avanzado Y bueno, videos hemos hecho bastantes hablando al respecto Número 3 En serio dice Mario Mendoza que Gustavo Petro ha tenido componendas con las disidencias de las FARC Y luego pide que Petro demuestre habilidad para escuchar y conciliar virtudes de las que carece por completo Las cosas están de la siguiente manera Si Petro concede espacio a la derecha es un incoherente ¿Cómo le va a dar espacio a los clanes que tanto ha criticado? Y si no se lo concede entonces es un radical sin habilidad para conciliar Malo si sí y malo si no En últimas el problema no es si da o no espacio a la derecha El problema es que la derecha no ocupa el gobierno y punto El ser humano como buen animal de costumbres que es Estaba acostumbrado era a las formas de los clanes que no cedían en lo más mínimo Pero ahí si no les parecía tan malo ni tan poco conciliador Habiéndole visto otras opiniones políticas a Mendoza Algunas incluso criticando a Gustavo Petro Creía en su postura sobria, calculadora sobre el país y asestada en la realidad Seguía siendo en esencia lo que siempre nos había mostrado que era Tanto en su humanidad como en su obra Aún llevando consigo cambios y transformaciones que es normal experimentar Pero hoy incluso atardeándonos y faltándonos al respeto a quienes lo criticamos con argumento Lo que nos deja ver es simplemente la historia de un escritor que se volcó en contra de sus propios lectores Para quedar bien con quienes en el pasado fueron sus propios verdugos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!